Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que por el feliz alumbramiento de la Santa Virgen has hecho que en tu Hijo, la humanidad no quedara sometida a la condena. Concede a quienes hemos recibido el ser criaturas nuevas, vernos libres del influjo del antiguo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si sabéis que él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que él se manifestó para quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañet la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente a ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí. Porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un poco extraño porque es como preparación a la fiesta del domingo, que es el bautizo de Jesús, nos da ya la explicación, una parte de explicación que es posterior a lo que es este Evangelio del domingo. Es Juan, el día siguiente al bautismo de Jesús, que está con sus discípulos y va dando testimonio. Este es, pasa Jesús por allí, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Acordaos, en la misa levantamos a Cristo, la Eucaristía y decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el mismo el que fue bautizado, el mismo que muere en la cruz, el mismo que resucita, el mismo que nos viene cada día en la Eucaristía para que comulguemos de él y estemos en comunión con él. Y todo este discurso lo dice ante Juan y Andrés, o sea, ante Juan el evangelista, el apóstol, y Andrés que eran discípulos de Juan. Este es el Cordero de Dios. Este es aquel de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí. Y dice, he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Y el Espíritu me dijo, aquel a quien veas esto. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo lo he visto. Doy testimonio. Es el testimonio de Juan sobre el Mesías que lo dice a sus discípulos, a los discípulos de Juan. Ya no sale hoy, lo iremos viendo, pero será el mismo, los mismos apóstoles que ante lo que les dice Juan Bautista, pues dejan a Juan y se van con Jesús. Y serán los primeros discípulos. En teoría, a partir de ese momento del bautismo de Juan, pues, bueno, el bautismo de Jesús, que hace Juan, se acaba, al menos en apariencia, lo que es la misión de Juan. no acabará del todo, porque no basta decirlo a unos pocos discípulos, lo tendrán que ir viendo todos. Y muchos no lo verán. Será muy curioso leer, muchos años después de este hecho, cómo todavía quedaba gente que había sido discípula de Juan y había quedado perdida sin enterarse de que el Mesías era Cristo. Y así en las grandes predicaciones de Pedro, de Pablo, nosotros hemos sido bautizados, pero algo no cuadra. ¿Pero qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan. Él le tendrá que explicar, no, que este bautismo era de preparación, pero el bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Aquello era la preparación al Mesías. En Cristo nos consagramos al Mesías. En Cristo es Él quien nos consagra si nos dejamos bautizar. Hay una parte que es nuestra, en nuestro bautizo, que son nuestras renuncias, que sí que han de venir de la gracia, pero que hemos de asumir. La renuncia al mal, la renuncia al pecado, la renuncia a Satanás, la profesión de la fe, pero después es acción de Cristo. Es Cristo el que bautiza, en cualquier persona que bautice, en cristiano es Cristo el que bautiza. Y en ese bautizo hay esa consagración, en la que somos consagrados a Cristo. Cuando la gente piensa, bueno, los religiosos, los consagrados, no, no, los primeros consagrados somos todos los bautizados. Como decía San Agustín, decía, sí, para vosotros soy obispo, pero con vosotros soy cristiano. Y lo que une del todo, toda la iglesia, es el bautismo en Cristo que nos hace cristianos, nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia, nos perdona el pecado, nos abre las puertas a la vida eterna. Oremos a Dios Padre que nos ha predestinado a ser hijos suyos en Jesucristo. Por la iglesia que sepa comunicar al que es la palabra, en lenguaje asequible al hombre de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los gobernantes de todo el mundo que ejercen su tarea desde la verdad y la honradez, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que no creen, por los que no conocen a Jesucristo para que llegue a ellos la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos los enfermos y especialmente por Ingeborg Westphalen, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Y por cada uno de nosotros llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, que sepamos hacerlo de modo que Cristo sea creído en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Dios Padre nuestro, Tú te has dado a conocer al mundo por medio de Tu Hijo, que entró en diálogo con nosotros, atiende nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orado, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh, Dios, recibe, Señor, con bondad las ofrendas de Tu pueblo para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir Tu verbo nuestra debilidad no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te la vamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de Tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Sé, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la cárida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Benedicto y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los mares, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y cumple y con tu Espíritu. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé qué de qué interseñigas pero una palabra para sanarnos. Dios, por el gran amor con que nos amó envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Amén.